En mesa de trabajo con líderes de la Comuna 6, el alcalde Carlos Ordosgoitia analizó los avances de las obras que se ejecutan en esta zona de la ciudad y escuchó las inquietudes de cada uno de los asistentes. Es un placer trabajar con todos ustedes por el bienestar de los ciudadanos de los barrios que conforman la Comuna 6. Aquí fue donde nació Barrios a la Obra y gracias a sus ideas y apoyo estamos construyendo la ciudad que todos queremos y soñamos, aseguró el alcalde Ordosgoitia. Al finalizar la jornada, los líderes hicieron entrega de un pergamino de reconocimiento al alcalde por las múltiples obras que se realizan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta comuna.